¡Precioso! 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 Cuando me lleve la vela del barco de la poeta, montando al mar de la mar, Quiero que me hagan la pieza para meter bien Probableca esa edad No me importa cuándo pues Que al cabo vienes Yo tengo un poco de costada Que sea la pista más grande Que tiene mi pueblo Y que hacía de muchos locos Como que hagan ganar el ánimo Van a cinturdeños Que aceptan y que vienen de gusto Todos los candelen En canes de mota y coquillas Y demás son los sustos Y yo quiero que la fe No pueda desconegar Solo que te hagan la tristeza Para el amor Que brindemos por ella Pasaré una pieza Digamos si como Ya se lo llevo la verdad Muchas gracias Muchas gracias Y nos hagan la tristeza 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 Para que ya ni se diga En la calle en el frente, corren mi caballo, pero bailan en su vida La vieja circunyó, gozó hacia el diario, me dio mucha alegría En el mundo de mi calor, rodeado por todos, seguro estará feliz Puro camino, rojo, me gustan delante, pero el que en mí me pide un color del máscuro amor Me lo llevo en la nariz Y si cae el rojo, pero me lo pierdo el sol, que no lo tengo al diario Si ahora tuviera miedo ¿Qué es la negociación pesada? Mediaví esta tío Pues en el morir Si perdón de los ojos de la iglesia